Hola Innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales. Bienvenidos un día más a este videoblog. Espero que hayáis descansado durante estas vacaciones, que hayáis desconectado, que vengáis con las pilas puestas. Nosotros hemos estado trabajando en nuevos contenidos, en nuevos formatos para esta nueva recta final del año. Bueno, deciros que en este agosto he estado revisando las estadísticas de YouTube, estoy contento, pero he descubierto que más del 50% de las personas que seguís este canal no estáis suscritos. Así que nos hacéis de verdad muy felices, nos ilusionáis y nos dais fuerzas para seguir haciendo estos contenidos si te suscribes al canal. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de agregador bancario, vamos a hablar de checklist. Va a estar muy interesante la entrevista, la reunión que vamos a tener con Ricardo Rodríguez. Luego le presentaré y nos contará exactamente qué es lo que está haciendo, porque lo bonito es que ha hecho un producto conectado en tiempo real con A3, tanto en la extracción como en la importación de los datos. Incluso hay muchas cosas que se hacen de forma automática por la noche para evitar tener que hacer... el pulsar un botón, ¿no? Para llevar los datos de un sitio a otro, hasta ese nivel. Bueno, antes de empezar, un minutín para explicaros, por si no lo conoces, el proyecto Rosetta Job es un portal de empleo específico solo para despachos profesionales, para asesorías contables, fiscales, laborales, en el que de forma totalmente gratuita puedes publicar una oferta de empleo, puedes crear la ficha de tu propio despacho, ya son más de 52 despachos los que han rellenado su ficha, los que han publicado. Y desde el Centro de Innovación estamos haciendo un esfuerzo muy bonito, estamos muy ilusionados, porque nos estamos poniendo en contacto con todas las universidades de España que tienen facultades de Derecho, de Económicas, así como con institutos que tienen esa formación profesional para aquellos alumnos que están estudiando contabilidad, que están estudiando cuestiones más económicas y estamos cerrando acuerdos comerciales con ellos, haciendo un trabajo con todas esas universidades, un seguimiento. Estamos descubriendo cómo realmente funcionan por dentro, las ferias que tienen, porque tenemos que atraer el talento. Y el talento muchas veces pensamos que alguien lo tiene ya innato. Y lo más bonito cuando hagáis las entrevistas de trabajo, sobre todo esto es un mensaje para todos los directores, que descubráis a personas que tengan el corazón abierto, que tengan la actitud, esa parte proactiva en querer aprender, en querer ilusionarse, en querer realmente hacer cosas diferentes. Eso es lo más complejo que yo veo. Si una persona está motivada y tiene, por supuesto, una formación inicial, eso se multiplica por mil. Pues vamos a empezar dándole la bienvenida a nuestro compañero Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, muy bien. Aquí, aguantando el calor. Bueno, Ricardo Rodríguez, cuéntanos. Decía al principio que este es un proyecto que empieza en el propio despacho, viendo las necesidades que teníais a nivel de los agregadores bancarios. Es decir, de traernos todos los movimientos bancarios de los clientes, de la contabilidad, para llevarlos en este caso a tres. Y luego vamos a ver cómo el producto ha ido evolucionando. Incluso también tenéis la necesidad, como tenemos todos los despachos, de esos checklists, de esas revisiones contables. Cuéntanos un poquito el origen, Ricardo, para que la gente te conozca mejor. Pues mira, mi inicio realmente, yo ya desde pequeño era un apasionado de la tecnología, en concreto de la programación. Pero por cuestiones de la vida acabo estudiando administrativo, lo que antiguamente era yo que era administrativo. Y comienzo a trabajar en un despacho en el área contable. Paralelo a eso, yo seguía haciendo mis aplicaciones, estaba muy metido en el mundo de la programación. Y durante este proceso, este tiempo que estuve trabajando, comienzo a ver que empiezo a hacer tareas repetitivas que puedo automatizar con mis pequeñas aplicaciones. Y así nacen varios add-ons, que le llamo, de contabilidad. Y entre ellos, Passback. Que en una primera versión, hace ya muchos años, lo que hacía era importar hojas de Excel. Posterior a eso, los bancos, afortunadamente, abrieron sus APIs, abrieron el acceso. Todavía no del todo, pero están en camino. Y entonces pudimos automatizar este proceso de descarga de extracto. Entonces, claro, todo lo que se ha hecho en relación a Passback y el resto de productos que van dentro de Passback, de características, parten desde el punto de vista de una persona que se ha tirado 15 años picando apuntes. Es decir, que en el despacho empezaste de contable puro y duro. Puro y duro. O sea, pero sin scan ni agregador ni nada. O sea, era la hoja impresa en impresora y con una regla apunte por apunte. O sea, yo he pasado muchísimos apuntes. Entonces, claro, muchas de estas cosas, de estas aplicaciones que vamos haciendo, las hago como me gustaría a mí haberlas tenido en su momento. Esas aplicaciones que sé que van a ayudar en el día a día al contable. Y así es un poco Passback. Passback desde el primer inicio era un agregador bancario, pero ahora ya lo veremos. Ha salido ampliando. Pero antes de hablar de agregador bancario, es decir, empiezas en la asesoría, empiezas a contabilizar, empiezas, me imagino, que a pensar como muchos de los que nos están viendo, de esto seguro que se puede automatizar o se puede hacer algo. Me imagino que antes de crear un producto empezarías con algún Excel, ¿cómo fue? Exacto, exacto. Mira, yo recuerdo perfectamente, nosotros usábamos en aquel entonces ContaPlus. Y yo recuerdo que descubrí que ContaPlus trabajaba con de base 4, con bases de datos tipo Excel. Entonces, yo sabía que podía conectarme a ellas y consultar. Entonces, yo una de, antiguamente, bueno, ahora todos los apuntes contables que no sabes dónde van, van a la 5.5. Y yo recuerdo perfectamente estar con dos o tres softwares impresas de la 5.5 y estar haciendo una tarea mecánica. Era ANQ, si no recuerdo mal, poner el importe, me mostraba coincidencias, elegir una y cambiar el apunte. Y entonces, en ese momento dije, espérate, si puedo leer los apuntes, puedo leer la 5.5 y buscar las coincidencias. Y así me hice mi pequeña aplicación para yo hacer eso. O sea, yo lo hacía a nivel particular. Cuando empiezo a ver que mi tiempo de trabajo se reduce considerablemente con respecto al de los compañeros, entonces se lo comento y le digo, oye, mira, yo me estoy haciendo estas cositas que me están ayudando mucho. Y a partir de ahí, pues, empieza la cosa ya un poco a moverse y a decir, oye, qué bien que esto que estás haciendo, haz más cosas, ¿sabes? Luego ya por cuestiones de la vida, acabamos la relación con ese despacho y me monté una sociedad en la que ya desarrollé ya directamente para aplicaciones de este tipo, pero todo basado en mi experiencia como contable. Bueno, yo creo que, Ricardo, es una excepción a los contables en España. Es decir, no suelen ser tan profundos. Es verdad que aquí se ha unido que te gusta tu profesión, en este caso de contabilidad, más toda la parte informática, de crear. Eres un creativo, Ricardo. Eso es así. Sí, la verdad es que sí. Sobre todo, dicen, alguna vez escuché que decían que en todo buen programador tiene que haber un pago. Yo estoy un poco de acuerdo. O sea, la cuestión es, ¿qué tengo que hacer para trabajar main? Y en eso siempre está. Bueno, ¿qué puedo hacer para agilizar este proceso que es tan serio? Y al final se van a hacer. Si quieres, según vamos conversando, vamos compartiendo pantalla y si quieres vamos haciendo reflexiones, vamos viendo un poco la esencia y detrás, porque al final el objetivo es que todo el equipo, que también de esto hablaremos, hay que involucrar al equipo, porque a lo mejor, como tú decías, yo esto lo hacía para mí, a mí me ahorraba tiempo, pero a lo mejor a los compañeros les parecía un tostón o a lo mejor no les sacaban provecho. Y esto es un reto que tenemos todos los despachos profesionales, porque incluso muchos directores que nos siguen luego ponen en marcha estas herramientas y resulta que solo las utilizan un par de personas. Y entonces ahí ya te echan las manos a la cabeza. Y me imagino que en vuestro propio despacho estas cosas también suceden porque con otros fabricantes que también tienen su propio despacho me lo cuentan, que les cuesta a veces ponerlo en su propio despacho en marcha. Me imagino que a vosotros ha pasado esto, ¿no? Sí, ha pasado, pero también es cierto que va muy bien. O sea, es como un feedback, porque una cosa es lo que tú piensas, lo que tú crees o cómo crees que va a funcionar y otra cosa es cuando ya está en producción, como lo llamamos. Pues ese feedback va muy bien. Va muy bien porque es verdad que no has tenido en cuenta ciertas cosas que al final es un engorro en el día a día. Y luego también te dan muchas buenas ideas, ¿sabes? Te dicen, oye, no puedes hacer aquí un botón que haga tal cosa. Y dices, ostras, pues es verdad, no lo había pensado. O sea, que a mí ese feedback me gusta mucho. Es el primer ponerlo en marcha y que me digan a ver qué les parece y tal. Me parece muy interesante. Esto me pasa a mí muchísimo, oye. Todas las cosas que digo en los videoblogs y en todos los eventos que vamos son cosas que si las digo es porque las he sufrido y porque sé que al final, por lo menos mi experiencia en el día a día, son las que me hacen poner los pies en la tierra, ¿eh? Porque las ideas son muy bonitas, la teoría, pero luego las aterrizas y yo me he encontrado, por ejemplo, cosas que he hecho en el CRM que yo las he visto maravillosas. Mira, esta mañana me ha pasado hablando con una compañera sobre... Porque estoy ideando un nuevo método para llevar una visión global de todo un departamento contable, ¿no? A nivel de... Y estábamos hablando de gráficos, ¿no? Y de pronto me pegan bofetadas en plan, déjate de gráfico, déjate de tal, que lo que necesitamos es esto, esto y esto. ¡Guau! Pero es que la solución te la ha dado el que está allí sentado de contable. ¿Sabes? Y ahora también es verdad que luego a eso hay que ponerle las cosas con sentido, ¿no? Pero esa parte entre el contable o el de laboral y el desarrollador, mejor dicho en este caso, el director de un despacho que tiene la visión, es que es fundamental, ¿no? Por eso yo creo que estos productos que salen como Fastbank y que tú has hecho es porque realmente conoces ambas partes. Conoces la parte de negocio, conoces la parte más operativa y porque también estás todos los días sentados allí con tus compañeros al lado, ¿no? Hablando con ellos en la comida o por la tarde o no. Claro, es que es muy interesante, sí, sí. Y ya no solamente con el director del despacho, con el propio usuario. O sea, al final el que se va a tirar ocho horas al día con esa aplicación va a ser el usuario. Entonces es muy interesante verle y oírle, ¿sabes? Es de escuchar qué quejas tienen, por muy tonta que parezcan, pero al final tienen razón normalmente. Y la usabilidad de los programas y el puente de aprendizaje que tiene un software, tenemos los proveedores de tecnología, nosotros tenemos que reducirlo a la mínima expresión, ¿sabes? Tenemos que sea todo muy intuitivo, que intente ser todo muy intuitivo. Y todo eso solamente lo vas a poder aprender con el feedback, con ese día a día. Y hablando con la persona que utiliza el software, más que con el director que ha comprado el software. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que se puede caer en la trampa aquello de Harry Ford, ¿no? Que decía que si hubiese preguntado a sus clientes que necesitaban, le hubiesen dicho que un caballo más rápido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay que poner un poco... Aquí hay muchas partes que tienen que intervenir en los productos. Y yo creo que este es un producto que nace del despacho, que nace hablando con tú, en este caso, con uno de los socios, hablando con los directores, hablando con los empleados. Es decir, que yo creo que aquí hay que involucrar a mucha gente, ¿no? No solo esto es fabricante y usuario final, porque al final cada uno tiene su propia visión. Y yo creo que este es el éxito de productos, como también tenemos a nuestro compañero Pablo Peche, ¿no? Que ha hecho un producto... Además, me gustan estos productos porque son productos que no tienen tanto bombo, como si fuesen una startup, como si tuviesen millones de euros detrás, sino todo lo contrario. Nacen de la humildad, nacen del día a día, ir poquito a poco viendo las necesidades, sin agobios. Es un producto que al final está hecho para vosotros, pero que al final lo sacáis al mercado para otros despachos. Es decir, me gustan estos proyectos de a fuego lento, que cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Sin poneros nerviosos como fabricante, que esto también es muy importante. Así que muy bien. Venga, pues vamos a ver el producto y vamos a ir viendo cosas que a mí, por ejemplo, porque el ratón además le voy a mover yo y quiero ir preguntándote y pidiendo reflexiones porque hay cositas que quiero compartir con los compañeros porque de verdad que me han emocionado, ¿no? Además de novedades que yo ni conocía, ¿no? Cuando hemos estado charlando antes. Venga, vamos a compartir la pantalla que ahora estáis viendo. Bueno, esto es... Vamos a hablar de agregador bancario y vamos a hablar, por otro lado, del tema de los checklists. Vamos a empezar primero hablando con... Hablando con Ricardo sobre agregador bancario. Bueno, lo primero sería, si no estás muy familiarizado con los agregadores bancarios, sería, bueno, conectarnos con las entidades bancarias. Es lo que hacemos. Es decir, directamente, pues ya estaría prelogueado con todos los bancos de España. Bueno, trabaja con la Caixa, otro con BBVA. Bueno, pues con cualquier banco en España, porque estarían todos. Bueno, pues damos de alta las cuentas bancarias y, bueno, pues ya ponemos el usuario, ponemos la contraseña que el cliente nos ha facilitado. Y a partir de aquí, pues una vez que ya tenemos todas las cuentas bancarias, pues sería cuestión de tener todos los movimientos en tiempo real. Algo, por ejemplo, que me gusta en relación a otros agregadores bancarios que he visto en el mercado, es que cuando yo, por ejemplo, voy a hacer la conciliación de este banco, estamos hablando, por ejemplo, del Banco Sabadell, tenemos dos opciones. O cargar todos los movimientos que ya se ha hecho, por así decir, una carga diaria, o puedes decir, no, no, yo quiero que me lo actualices a este momento, ¿no? Entonces, cuando vas a entrar al banco, tienes la opción que haga una precarga, pues la última que se haya hecho, a las 9 de la mañana o a las 7 de la mañana, o decir, no, 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 yo quiero que me lo actualices hasta el día de hoy, ganas son, por ejemplo, las 18 y 56, pues quiero hasta esta hora. En este caso le vamos a decir que no, para que no haga todo el proceso de conectar el banco, las APIs, etcétera, que puede tardar incluso algunos minutines. Y bueno, aquí tendríamos todos los movimientos bancarios. Esto ya, como funciona cualquier agregador bancario, y si no está muy familiarizado, pues lo que haces es que cuando haya un documento, imaginaros este que pone, pues no sé, vamos a poner este, asesoría financiera, vale, pues directamente, cuando pincho en este documento, yo le puedo decir que la próxima vez que haya este concepto, pues que directamente me lo concilie a la cuenta contable, pues no sé, a la 410, en este caso, imaginaros, vamos a la 410, 320, por poner un ejemplo, vale, para no estar buscando, vale, pues ya sé que cada vez que haya esto me lo tiene que llevar a 410, 320. En este caso le estoy diciendo que además el concepto con el que quiero que lo guarde, pues yo le puedo decir que sea este, o cualquier otro, vale, y bueno, pues ya directamente lo que va a hacer la próxima vez conciliar. Por eso, aquí estáis viendo que muchos, movimientos azules, ya se han conciliado porque la última vez que lo concilie, en este caso, el primero, el con 0366 tal, va a la 626, 0, 0, 0, 0, porque la última vez le dijo que estará un recurrente, que directamente, cada vez tuviese ese concepto, que directamente me lo llevase a la 626, vale. Lo bonito de esto es que solo habría que conciliar los que están en blanco. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues ya entraríamos uno por uno, o lo hacemos, lo hacemos, en este caso, manual, pero hay una cosa muy bonita y es que en este caso el importe es menos 20. Yo podría ahora, porque esto está conectado en tiempo real con A3, con la contabilidad de A3, con el ejercicio en el que estoy, con la empresa en la que estoy, en este caso, es empresa demo, entonces, imaginaros que yo tengo menos 20 y muchas veces yo a este proveedor a lo mejor ni le tengo dentro de la propia contabilidad. entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues directamente puedo buscar por importe para ver si hay algo de menos 20. Vamos a ver, vamos a buscar un importe que sea un poquito más redondo, imaginaros este de 3.000 euros, yo pincho, imaginaros que quiero directamente buscar qué hay de 3.000 euros en la contabilidad, pues le daría a buscar importe, ¿veis? Y me está diciendo, sí, hay una 410 que efectivamente son de 3.000 euros, ¿vale? Pues ya lo llevaría directamente a la 410, ¿veis? Y puedo poner que la próxima vez que haya transferencia de asesoría financiera a SL, pues directamente se le doy guardar la próxima vez que haya ese concepto, pues ya te lo va a llevar a la 410. Esto del buscador me gusta mucho porque es verdad que hay veces que contabilizamos una factura que son 1.600,05 y a lo mejor solo nos han hecho una transferencia de 1.600, ¿no? Bueno, pues podemos buscar un poco el redondeo, es decir, que si yo buscase, vamos a poner un ejemplo, estos 317,10, voy a ver si hay algún importe, ¿no? Pero a lo mejor le digo que haya 20, 10 céntimos arriba o 10 céntimos abajo. Pues si le digo mostrar, me voy a buscar todo aquello que tenga 10 céntimos arriba o en este caso 10 euros arriba o 10 euros abajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto para mí, por ejemplo, pues es una, una pasada y luego hay una cosa súper chula y es que cuando yo estoy hago una conciliación, imaginaros este que hemos visto, Que esté de 3.000 euros, que busco el importe, le digo que a la 410, le doy a guardar, ¿no? En este caso le daría a guardar, Ricardo. Sí. Vale. Tienes que seleccionar el texto. Voy a elegir el texto para la próxima vez y le doy a guardar. Vale. En este caso ves que ya se ha puesto en la zona azul. Pero si es, esto lo echamos en falta muchos contables y es que cuando pinchemos en este caso en la 410, perdona, cuando pinchemos en la 410, que directamente estoy viendo a la derecha el libro mayor. como yo lo he conciliado con la 410, estoy viendo realmente todos los movimientos por aquello de, imaginaros esta 626, pues estaría viendo todos los movimientos de la 626 o estaría viendo todos los movimientos de la 430, podría estar viendo si ya estás al lado, si no estás al lado. Esto es una pasada. Esto es una pasada. Esto es, por ejemplo, es una de las cosas que me llama mucho la atención, que desde aquí podamos ver el libro mayor. Luego, como cosas interesantes, aparte de lo que hemos hablado, de que cuando pinchas pues podamos buscar por importe, es el tema de los Excel. Vale. Aquí hay una cosa que de verdad que te felicito de cómo lo has logrado, que es, y lo están haciendo muchos despachos, hay muchos despachos que están diciendo joder, es que conectarme con los bancos y tal, al final estas APIs cuestan dinero, ¿no? Entonces, hay muchos despachos que han echado marcha atrás, han abandonado los agregadores bancarios y por ahorrarse dinero, yo lo entiendo, porque algunos agregadores bancarios están siendo caros, dicen mira, tardo menos en ir a la caixa, descargarme un Excel y tener una aplicación que sea un buen importador. Es verdad que los propios ERPs que tenemos en el mercado, los importadores que tienen son unas mierdas tremendas y entonces al final se terminan haciendo productos que te ayuden a hacer realmente importaciones chulas, ¿vale? Ahí tenemos por ejemplo para la gente de Saje, pues el gestor de importaciones potente que tiene Pablo Pecha a través de Autodesk Pro y aquí vamos a ver por ejemplo cosas interesantes que has hecho. Bueno, imaginaros que yo voy a importar un Excel importante el buscar primero el Excel, ya en el escritorio tenemos un Excel. es verdad que algunos se estarán preguntando ya, pero es que cada Excel es diferente, ¿vale? Porque cuando yo voy a la caixa me descarga un Excel, cuando voy a BVA es otro Excel con otro formato diferente. Es verdad que, y así hay algunos agregadores bancarios que que han creado como plantilla, ¿no? Han creado como diciendo bueno, pues mira, yo ya he hecho como una especie de preplantilla que tú me dices que este es de la caixa y ya, yo ya sé que este es el de la caixa, ya sé cómo es el concepto, ya sé cuáles son las columnas, ya lo sé todo, ¿no? Es verdad que si la caixa cambia el formato, pues ya obligas a estos fabricantes a tener que estar actualizándolo. Y aquí el amigo Ricardo ha hecho una cosa súper interesante que lo vamos a ver y es decir, bueno, vale, no nos preocupemos, vamos a importar este Excel, vale, le damos a abrir y en este caso estamos viendo el Excel. Entonces, claro, ¿qué pasa? que algunos RPs, los gestores de importaciones que tienen eran muy complicados porque tú tenías que estar diciendo ahora que la columna B era de fechas, pero claro, si entre medias había cosas como estas, pues a ver cómo las quitabas y era un jaleo, ¿no? Entonces, Ricardo ha hecho una cosa que a mí me parece muy interesante y es, vale, yo tengo marcado fecha, vale, dime dónde están las fechas y yo le digo, está en esta columna, ojo, voy a pinchar en descripción, voy a pinchar en descripción y automáticamente él ya reconoce que descripción, titular, saldo, lista, eso no son fechas, las fechas es lo que hay de aquí para abajo, venga, ¿dónde están los conceptos? Y los conceptos están en esta columna, va, y venga, ¿dónde están los importes? Los importes están aquí, vale, ¿y dónde están los saldos? Bueno, en el caso de que nos queremos, que queramos traernos los saldos, pues los saldos están aquí. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante y es que algunos bancos cuando te dan un Excel, los conceptos te los ponen en dos columnas y a lo mejor tú quieres que el concepto tanto de una columna como de otra columna vayan al mismo sitio. Entonces, lo que se podría hacer es directamente coger lo que se denomina, bueno, tenemos una opción que es opciones, concatenar y en este caso lo que decimos es que el concepto que ya hemos elegido antes no sé si lo voy a hacer bien, sí, entonces lo que va a hacer ahora es concatenar estos dos. Cuando le importe estos dos conceptos me los va a unificar. Entonces, si os dais cuenta es una plantilla universal porque lo que necesitamos de movimientos bancarios es fechas, conceptos, importe y saldo. Ya está. Hay una cosa también muy interesante y es que si de pronto las fechas que te vienen del banco están en este perdona están en este formato puedo convertir fechas. Es decir, que ahora mismo si yo le doy a convertir fechas veis que lo que ha hecho ha sido las fechas valor me las ha convertido en un formato fecha. Y luego ya de verdad, Ricardo, que ya te felicito por la última cosa y es que si trabajáis con bancos que tienen movimientos en dólares o en cualquier otra moneda internacional te hace la conversión automáticamente. Pero claro, para los contadores es un follón porque tienes que ir irte al Banco de España o al organismo correspondiente que estés utilizando para los cambios. Y claro, tú aquí tienes 3 de diciembre y todo es 3 de diciembre pero a veces es 3 de diciembre, 1 de diciembre, 28 de noviembre. Entonces, claro, tienes que ir viendo fecha a fecha los cambios. Entonces, lo que te hace ya es tenéis un conversor de divisa en el que ya directamente todos los importes esto los va a convertir cada fecha porque ya digamos que está cargada en la base de datos todos los cambios de todos los días porque Ricardo lo va subiendo. Así que digamos que esto es como una llave maestra, como un importador maestro, ¿no? Como haciendo un poco la comparativa con la llave maestra pues como un importador maestro. De verdad, yo nunca la había visto, no sé si los que nos están viendo habían visto este modelo y pues directamente le daríamos a importar y lo mismo, ¿no? A partir de aquí pues ya le iríamos lo que habéis visto antes, ¿no? Voy a buscar un importe en el programa, etcétera. Y una vez que ya lo tenga todo, una de las cosas que puedo hacer es que automáticamente todas las noches se vuelque directamente a A3, entonces ya te lo contabilizaría y no sé si respecto a agregador bancario alguna, alguna, ah sí, una cosa muy interesante que creo que es el inicio de algo más, vamos por ejemplo a esta 572 que hemos visto antes, bueno, lo hemos podido hacer también con estas cuentas que a mí me parece muy interesante y es el poder crear facturas y yo le aconsejaba también a Ricardo el poder poner un asiento contable. A ver, en 2021, ¿no? En la pestaña del salario, perdona, lo tienes en la pestaña, en la pestaña de arriba, ahí. Ah, vale, perdona. Vale, pues entonces es que yo puedo crear una factura, desde aquí podría crear una factura porque imagínate que yo, yo que sé, esta factura no la tengo, tú lo quieres hacer de forma manual, pues directamente creerías una factura y te la contabilizaría en la cuenta contable correspondiente y en la contrapartida. Bueno, pues interesante, yo aquí te aconsejo que incluso pudieses hacer un asiento, un asiento contable, ¿no? Que te comentaba. Una contabilidad, Vale, y luego ya hay algo que lo veo interesante, pero creo que es un poco follón por muchas razones, pero que, bueno, también lo tiene, lo tiene Ricardo y es que de la misma forma que se pueden importar de bancos que pudiésemos importar de Vodafone, es decir, si vamos a añadir una cuenta, pues te da la opción de añadir o bien entidades bancarias o bien la posibilidad de añadir facturas, en este caso, pues Canal de Isabel II, Iberdrola, bueno, las típicas, ¿no? Que a lo mejor el cliente nunca le llegan porque ya son, hacen al revés, ¿no? Las depositan allí, el cliente, si las necesitas, tiene que ir. Y bueno, como agregador bancario, ahora que veis esto todo funcionando, llevan muchos años con esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, ¿no? Y aparte, esta versión en concreto que estamos viendo es relativamente moderna, desde febrero que la publicamos y trae todas estas mejoras y la verdad es que está teniendo yo creo que una aceptación y está muy interesante. Y muchas, muchas de las cosas que añadimos suelen ser por sugerencias de los propios clientes. El propio conversor, por ejemplo, fue una sugerencia de un cliente que nos comentó esto y vimos que podíamos obtener el histórico de cambio de todos los pares y aplicamos esta conversión. O sea que yo siempre a los clientes les comento que están totalmente abiertos. Estamos abiertos a que nos digan ideas, sugerencias y tal porque la mayoría las solemos implementar. Supongo que la conexión con A3 fue también un reto, ¿no? A la hora de entenderte con el COBOL, a la hora de extraer, a la hora de poder meter los datos porque hemos visto que estoy viendo el libro mayor en tiempo real que tienes en... Que tú metes un asiento ahora mismo en A3 y estás viendo aquí el libro mayor y tú aquí haces una consulta conciliación le das a contabilizar y automáticamente lo estás viendo en A3, ¿no? Es decir, creo que eso fue un reto y que es la base un poco de este proyecto, ¿no? Sí, porque precisamente A3 trabaja en COBOL, A3, al menos la parte de A3 ECO, la parte de NUVA que para NUVA es otro reto. Pero la parte de A3 ECO trabaja en COBOL y es verdad que es un lenguaje muy antiguo, que el sistema de bases de datos es muy antigua y para poder entrar en esas bases de datos al final necesitas a alguien que haya trabajado en COBOL, alguien que conozca un poco el lenguaje y que se pede con la base de datos. O sea que sí, sí, en ese caso sí. Y en el caso de lectura lo mismo, trabajamos a través de librerías que nos proporcionaron y que podemos leer y consultar. Venga, vamos a la otra parte que me parece una pasada que es el tema de los checklists. Es decir, fijaos que qué bonito el proceso en contabilidad y cómo las herramientas están ayudando a eso, ¿no? Y lo charlábamos antes de empezar este videoblog. Al final, si tuviésemos que organizar el departamento contable, lo suyo sería el primer paso es contabilizar las facturas recibidas y emitidas. Esto es lo primero. Siguiente, tema de agregador bancario. Es decir, hasta ahora estamos hablando que necesitamos las facturas emitidas y recibidas y los movimientos bancarios. Trabajo que podríamos decir casi administrativo. No digo que contabilizar sea fácil, etcétera, etcétera. Pero bueno, un 95% es sencillito porque siempre es lo mismo. La factura a la 600, el suministro, etcétera, etcétera. Vale. Ya tenemos la contabilidad que es uno de los grandes problemas operativos en un despacho. Traernos toda la documentación del cliente. Es verdad que con los bancos ya las traemos vía API, pero hemos visto que hay que rematar, es decir, que esto no es tan automático. Es verdad que nos traemos la información. Es decir, esto que estáis viendo en pantalla nos traemos la información. Bien. Y con las facturas el día de mañana pasará lo mismo cuando nos empecemos a conectar ya con los holdet, etcétera, etcétera. Vale. Pero vemos que siempre, esto lo explicamos también muy bien en el congreso que tuvimos en Barcelona, siempre hay que rematar un poquito. Vale. Hay que conciliar, hay que buscar, etcétera. Vale. Siguiente paso. Una vez que hemos hecho eso, seguidamente lo que habría que hacer es un chequeo de la contabilidad. Se ha podido contabilizar mal, a veces hay que rematar, hay que amortizar, hay que regularizar existencias, hay que revisar libros mayores y para eso es muy necesario el tener un checklist. Es verdad que con A3 todavía no existía un checklist en el mercado, digo, en tiempo real, etcétera, que vamos a ver ahora. Con Sagesí, ya con otros compañeros, a través de Pablo Peche que ha hecho un producto magnífico ya hace muchos años, pero en este caso vamos a ver un checklist que además es que es donde está volcado ahora Ricardo al 300%, mejorándolo, que es el decir, bueno, vamos a hacer un chequeo de toda la contabilidad. Venga, vamos a contabilidad y en este caso ya nos está diciendo que respecto a la empresa Demo 1, ejercicio 2021, pues ya nos está diciendo cosas que de otra forma actualmente la gran mayoría de todos los despachos en España tendrían que ir a 3, sacarse un informe, sacarse un balance, un pérdidas y ganancias para empezar a ver cómo está la contabilidad o ir libro mayor por libro mayor. Un checklist no es más que meterle detrás unas fórmulas a veces más sencillas, a veces más complejas para que nos vaya chivando cosas, ¿no? Por ejemplo, la primera, oye, los fondos propios son superiores a 50% del capital porque hay una norma mercantil que establece que si está por debajo pues hay que realizar una serie de actuaciones. Oye, pues si hay una máquina que ya no lo dices, no lo dice, pues magnífico, ¿no? Lo bueno de todo esto es que cuando pincho en algunos sitios que luego veremos, vamos a ir viendo los libros mayores porque hay veces que yo, por ejemplo, partidas pendientes, pues necesito ver qué partidas pendientes. Entonces, bueno, pues aquí ya nos está diciendo pues el beneficio, nos está diciendo la regularización de existencias que luego veremos. Por ejemplo, a nivel de banco hay una cosa muy chula, ¿cuándo ha sido el último apunte que tenemos de ese banco contabilizado? Y así por detalle, si yo pincho en el banco pues directamente me va a salir el libro mayor. Esto es lo que os decía, ¿no? Que para mí es muy importante que según se vayan haciendo chequeo que no tenga que ir ahora a tres, sino que directamente voy haciendo un chequeo porque me está diciendo que los fondos propios o están mal o me está diciendo que tal cuenta es incorrecta, pues directamente desde aquí lo pueda ver. Imaginaros, ¿no? Yo tengo aquí pues una empresa y ya me está diciendo que tiene un saldo contrario. Es decir, un proveedor no nos puede deber dinero a nosotros. O sí, porque a lo mejor hay un abono, pero ya nos está chivando de que aquí hay algo raro, que hay un saldo contrario, ¿vale? Pues yo pincho y voy viendo, ¿no? Factura cuadrada, 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 cuadrada y aquí, eh, que aquí ha habido un pago me falta factura. Esto es lo que está pasando, que me falta una factura o a lo mejor se ha duplicado el pago, no lo sé, pero habrá que revisarlo. Bueno, pues esto es lo bonito, ¿no? De realmente tener toda la información a mano. Así sí, desde aquí podemos crear la factura incluso. Exacto. Podríamos crearla. Si sabemos que esta factura existe, la podemos crear. Ahí, efectivamente, y este es el consejo que te daba también de incluso poder hacer un asiento manual, ¿vale? Pero esto me parece magnífico, ¿no? El decir desde aquí, es decir, arreglar las cosas aquí sin tener que irnos a tres. Hacerlo todo aquí. Vale. Cosas así también más interesantes. Bueno, pues los checklists la verdad es que son infinitos, ¿vale? Porque todos los proveedores que tienen saldo contrario. Ah, esto me parece muy interesante. Cuentas que tienen un saldo, pero que han pasado más de seis meses y no hay movimiento. Bueno, pues aquí estamos viendo que el 14 de junio del 2021 hay un saldo que ha pasado más de seis meses y está aquí huérfano. ¿Qué hacemos con él? Pues, esto está también, es muy interesante porque dice, qué raro, no han pasado seis meses. Bueno, pues, muy interesante. Ah, esto, esto, esto sí que también te felicito, macho, porque nunca lo había visto y me parece una idea cojonuda. Y es, el teléfono tiene que estar todos los meses. Las nóminas, en principio, tienen que estar todos los meses. Entonces, hay ciertas cuentas que todos los meses tienen que tener saldo. Entonces, aquí me está diciendo, ojo, que la 629, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tiene que tener todos los meses y vamos a pinchar y tenemos junio, julio, es decir, como que de junio para atrás, aquí te faltan meses. Entonces, esto, claro, uno puede decir, pero es la plataforma que sabe si está todos los meses o no están todos los meses. Entonces, ha creado un configurador que me parece muy interesante donde tú puedes decir, a nivel de periodicidad mensual, tú vas diciendo qué cuentas, en principio, deberían estar todos los meses. Me parece brutal, brutal, brutal. Es decir, que tú puedas decir, la 621,0, todos los meses tiene que tener un saldo y la 623,5 y la no sé qué. Bueno, pues esto se configura una vez. Hay que tener en cuenta de que si luego llegan nuevos o proveedores, imaginaros que hay proveedores que tú sabes que todos los meses tienen que tener factura. Pues es una forma también de revisar que te falte alguna factura de algún proveedor porque todos los meses tiene que haber. Lo has logrado muy bien, ¿vale? Con el configurador y con un pequeño chivato. Sí. A mí esta es una de las herramientas que me hubiese gustado tener en mi época porque de verdad que pasa muchas veces y que tienes la reunión con el cliente, le presentas los informes y te dices, oye, yo no he gastado esto de teléfono y resulta que te falta una factura y tal y no te has dado cuenta. Esto va genial para sí. Luego, cosas, bueno, el tema de la 5,5 ahí me has dejado ya... Ahí sé que me has dado y bien, ¿eh? ¿Quién no tiene partidas pendientes? Casi todos los despachos y el problema de no llevar la contralidad al día muchas veces es por la cantidad de partidas que tenemos. Claro, al tener partidas pendientes muchos de los errores que tenemos anteriores vienen porque están en partidas pendientes. Tú me pones aquí que todos estos proveedores tienen saldo contrario, pero es probable que muchos de los problemas a lo mejor estén en partidas pendientes. No lo sé. O de clientes o de otras cuentas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha resuelto el tema de las partidas pendientes? Primero, que si pincho veo el libro mayor, pero, ojo, vamos a poner que yo tengo aquí una partida pendiente que son de 200 euros. Fijaos qué chulo. Voy a buscar en toda la contabilidad a ver si hay algo con 200 euros. ¡Bum! Todas estas cosas. Pero lo mejor todavía que a mí me encanta es que si tú dices, coño, esta es la que yo estoy buscando, pues directamente puedo cambiar el apunte para quitarlo de la 5-5 y llevarlo contra la contrapartida correspondiente. ¡Bum! Y directamente lo llevaríamos a 3. Esto es para hacerte la ola, de verdad, porque este es uno de los grandes problemas que tenemos con las partidas pendientes, que ahora tienes que ir al RP correspondiente, tienes que ir a ver dónde está el buscador, sacarlo, lo apuntas, ahora tienes que ir al asiento contable, etcétera, etcétera. Entonces, el directamente tener un buscador y buscar coincidencias, lo que pasa es que aquí sí que no te deja buscar coincidencias con un más-menos. Esto te lo doy como recomendación. Ah, pues mira, pues sí, tienes razón. No, no, lo tendremos en cuenta. Yo usar este todo me lo apunto y antes hemos estado hablando y apuntar ideas porque sí, es verdad. Aquí son recomendaciones en directo. Pues sí, porque a veces es lo que hablábamos antes, que a lo mejor haya céntimos o un euro arriba, euro abajo, puede ser, pero muy bien el tema de las partidas pendientes. ¿Qué más? Así a nivel de... Ah, sí, me decías que he visto antes que me ha encantado el que te proponía el hacer el asiento, ¿era de regularización del IVA? Sí, la regularización del IVA. Más arriba, un poquito más arriba, un poquito más. Ahí te... Aquí lo que detectamos es si existe un asiento de regularización. Más arriba, un poquito más arriba. Ahí. Si existe un asiento de regularización, en este caso, en este mayor, existe un asiento de regularización. Lo que no estamos comprobando de momento es si el saldo es cero a final del periodo, a final de ese periodo. Pero por lo menos hay un asiento de regularización, o sea, alguien ha regularizado. En este ejemplo, el 30 de junio. Exacto. Aquí nos está diciendo que no se ha regularizado todavía este IVA. Si hacemos doble click, nos sugiere la regularización, nos la sugiere en relación a las cuentas. Es decir, esta es la regularización que correspondería. Si estás de acuerdo, creas... Desde aquí le damos a crear apunte y nos genera el asiento de regularización de IVA. Y directamente a crear apunte y ya no lo pasaría a tres. Exacto. Exacto. La idea es que todas las incidencias o la mayoría de incidencias que hagamos aquí las podamos resolver desde aquí. Es lo que hablábamos antes. Eso es súper importante porque así tienes que estar con dos pantallas en una aquí y en otra etapa. Podemos hacerlo todo desde aquí de una manera rápida. Pues... Bueno, a ver, a nivel de checklist, bueno, hay otra cosa aquí interesante. Yo creo que esto es más de A3 porque el plan contable va por año. En otros RPS es como siempre el mismo todos los años, es como universal. Y bueno, esto es infinito. Lo de los checklist es infinito. Esto me gustaría un día hacer un webinar donde te quiero invitar a ti, quiero invitar a Pablo, quiero invitar también a un compañero de Canarias que ha hecho un checklist brutal, brutal, que también tendré una charla con él en algún videoblog conectado con los compañeros de GIC porque hemos hablado mucho de checklist pero para mí es donde muchas veces cuando hablamos de transformación digital voy a poner la pantalla entera para que así nos centremos un poquito mejor. Cuando hablamos de transformación digital siempre vamos a importación de datos, a ver de qué manera traigo el dato del cliente de las facturas, OCRs, agregadores bancarios, gestores de importaciones pero eso realmente ahí no está la chicha. La chicha, la calidad está en la revisión esta, están los chequeos, es decir, estamos convirtiendo muchas veces las asesorías en meter datos y en sacar datos también dando una tecla presentar el IVA y ya está. Pero para mí la calidad son los chequeos, para mí dónde está el reto y no se le está dedicando tiempo porque los departamentos contables van hasta aquí para meter las facturas y poner los bancos al día y no tienen tiempo para los chequeos. Y es verdad que cuando te pones a ver un chequeo, como veis, son infinitos. Es que te puedes tirar toda la mañana revisando cosas de la contabilidad. Te puedes tirar toda la mañana. Si ya solo con partidas pendientes te puedes tirar horas fondos propios, lo que hemos visto saldo en sentido contrario. Y esto es donde yo creo que y me gustaría que ese centro de innovación apretásemos cada vez más a que ya abandonásemos ya el discurso de OCR, de cargadores bancarios, porque es que eso ya tendríamos que estar centrados en hablar cómo hacer mejor los checklists. Por ejemplo, estoy preparando un videoblog ahora para los precierres. En este caso estamos probando unos contenidos específicos para el Club de Innovación que lo vamos a colgar en la escuela para hacer precierres. Porque claro, tenemos muchos checklists, pero es que hay algunos checklists que son más importantes que otros. Y muchas veces los checklists son de puertas hacia adentro, son internos, pero hay otros que repercuten al cliente. Si tú tienes los fondos propios negativos, eso repercute al cliente y además hasta una responsabilidad en un momento dado civil o penal. Si tú tienes una facturación cercana a los 6 millones de euros que también lo pones aquí, ojo, porque luego va de una serie de obligaciones que te pueden entre comillas beneficiar o perjudicar, pero que hay que hacerle participar al cliente. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser un nuevo curso escolar dando mucha caña con los checklists, aportando muchas ideas también y que todo esto, Ricardo, no sé si estás de acuerdo, son trabajos que actualmente se hacen de forma manual. Se hacen de forma manual, pero mira, yo creo que en la transformación de los despachos, los proveedores tecnológicos tenemos mucha responsabilidad. O sea, al final, el despacho va a usar las herramientas que nosotros desarrollamos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso y yo para mí, nosotros somos el puente entre lo que la tecnología puede hacer y lo que el usuario demanda. Igual que los asesores es el puente entre la legislación y el contribuyente, es el que hace el puente, nosotros tenemos que hacer lo mismo, es decir, el usuario puede demandar algo, pero la tecnología está preparada para dar más de lo que demanda. O sea, tenemos que escucharlos, escuchar lo que dicen los despachos, las demandas y ser capaces de ofrecerles el mejor servicio. Es decir, estos checklists que son muy importantes desde luego, porque es el chequeo que es la contabilidad, se pueden todavía automatizar más, ¿sabes? Que se haga una alerta directamente cuando entres por la mañana que te diga, oye, ojo con esto, revísate esto, que esto es urgente, etcétera, que incluso avisa al cliente de manera automática, etcétera. O sea, al final, el asesor yo creo que no está dando el servicio que le gustaría dar de asesoramiento al cliente porque pasa mucha parte del tiempo picando aperturas o la tarea mecánica, ¿no? A veces en esa tarea mecánica hay tedioso. Si los proveedores somos capaces de conseguir eliminar al 90% o al 100% esta tarea mecánica, el asesor va a poder revisar su checklists en condiciones o poder tener tiempo de revisarlo, de llamar al cliente, de reunirse con él, etcétera. Pero yo creo que es responsabilidad de los proveedores. Ricardo, has abierto un melón muy grande, pero digo con esta conversación y soy el primero que siempre lo he dicho. Tú porque eres una persona humilde, estás hablando realmente desde el corazón, estás mejorando la plataforma, pero es que nos estamos encontrando en el mercado que los proveedores ¿para qué van a mejorar? Si ya tienen al cliente cautivo. Claro. No mejoran. Entonces, tenemos a todos los despachos en general en España así atados, que sí, que van con el discurso de que hay que mejorar, de que hay que hacer un montón de cosas, pero no se mejora. ¿Para qué? Si van a cobrar lo mismo a final del año. Y ellos juegan siempre con la fórmula de bueno, si hay algún listo que lo pueda hacer mejor porque venga al mercado, que se gaste la pasta, que consiga los clientes, que lleguen a las cuotas y ya, en todo caso, ya a ver si reaccionamos en su día. Claro, lo bueno de estos proveedores como vosotros, que te va a dar igual si es que tú lo vas a hacer porque lo vas a hacer para tu propio despacho. Es que tú no estás pendiente de la cuota, es que tú quieres mejorar tu despacho. Eso. Al fabricante le da igual. Si va a cobrar lo mismo que... ¿Para qué se va a complicar la vida? ¿Para qué le va a meter 300.000 euros más de mejora? Por eso, de verdad, estos proyectos que están hechos por despacho me encantan porque los otros fabricantes da igual. mañana harán otro producto diferente o en otro lado y dejarán este producto, lo abandonarán y esa es la sensación que tenemos todos los despachos. Porque, ¿por qué te pones a hacer tú todo esto? Porque al día de hoy no podría haber checklists ya en el mercado de grandes fabricantes. ¿Buenos checklists? Sí, sí. ¿Por qué no lo hacen? No, no. Es lo que te digo, la tecnología hoy en día está preparada para hacer muchísimas más cosas de las que actualmente se están haciendo en el área de despachos. los proveedores tecnológicos me refiero sobre todo a las grandes compañías, a Aries o SP y tal. Yo estoy convencido de que podrían hacer productos mucho mejores. Y basta con que utilizaran el producto. Y muchas veces creo que las mejoras o addons que añaden no los están usando. O sea, alguien les ha dicho que al hacer eso el programa y lo hacen. Pero en el día a día se pueden hacer cosas. Hoy en día la tecnología está preparada para hacer cosas chulísimas y es responsabilidad nuestra de los proveedores escuchar al asesor y proponerles alternativas que mejoran. Yo creo que viene un nuevo mundo de proveedores con los pies en la tierra, más cercano al despacho, con más compromiso, como tú has dicho, si la palabra que yo he apuntado es la de más responsabilidad. Para mí va a ser un tema de responsabilidad. Y eso los despachos se van ahí dando cuenta porque, mira, una de las cosas, sabes que al centro de innovación nos llaman muchos despachos pidiendo consejo, un poco información, ¿no? Y nos cuesta mucho porque muchas veces decirles algo porque el proveedor no sabemos cómo va a evolucionar. El problema es cómo va a evolucionar el proveedor. Claro. Porque hoy puede haber un producto que nos... Estas startups que salen ahora, ¿no? ¡Bum! El proyectazo. ¿Vale? ¿Y qué continuidad se le da a esto? Muchas se abandonan, no se le da continuidad, no van desarrollando. Entonces, aquí la cuestión no es el boom. Aquí la cuestión está en el compromiso a medio-largo plazo. Sí. Un despacho necesita un proveedor que vaya mejorando y mejorando y mejorando y mejorando y yo sé que para fabricantes es una putada porque las horas que le tienes que dedicar a esto, el dinero que le tienes que dedicar a esto, la complejidad que lleva esto, el tener que buscarte la vida muchas veces, hay cosas que no son tan sencillas de hacer aunque parezcan, pero tienes que buscar también a... No sé, yo creo que... Pero bueno, yo creo que lo bonito es que estamos desde el centro de innovación impulsando, ¿no? Esto es como este proyecto, ayudando a fabricantes más pequeñitos que si os damos un empujón yo creo que va a hacer la vida mucho más fácil a muchos despachos y eso hace que podáis tener más ingresos a la vez podamos desarrollar más productos y entonces creo que viene un poco más tener más cierta independencia y aquí por supuesto, ¿no? Creo que aquellos fabricantes creo que el concepto de responsabilidad es brutal, es brutal. Yo creo que ahí la has dado, y eso es lo que estamos echando en falta mucho a veces los despachos, ¿no? Que yo entiendo que cada uno en su casa tiene sus estrategias, sus historias, grandes fondos de inversión y venga, ya la compro, ya la revendo y ahora vuelvo a comprar y ahora somos el megagrupo del megagrupo y todo muy bonito, pero ¿y al día a día qué? ¿Y al día a día qué? Sí, sí, al final hay mucha competencia. Hoy en día hay mucha tecnología, mucha competencia y yo creo que al final va a acabar sobresaliendo la que ofrezca algo diferente, algo nuevo de verdad, algo intuitivo, ¿sabes? Lo que hablábamos antes, Esa curva de aprendizaje de los softwares a veces es muy tediosa, ¿no? ¿Cuántas veces toqueteas un CRM en el tal que te deja en una demo y lo dejas de usar porque no te enteras al principio y dices, bueno, ya está, no me gusta. Igual es buenísimo y tiene cosas chulísimas, pero no es intuitivo. Entonces, yo creo que los proveedores tenemos mucho trabajo por delante, es súper bonito y los asesores yo creo que les viene un futuro muy bonito también en el cual por fin se van a poder adelantar a asesorar, a ofrecer un servicio muy bueno al cliente porque los proveedores nos vamos a encargar de hacerle toda esa tarea mecánica que Dios está. Fíjate, yo ahora lo estamos viendo, ahora la función del propio asesor va a ser que las cosas se hagan. Es decir, son esos cuadros de mando. Es decir, oye, se están pidiendo las facturas al cliente, llevamos los movimientos del banco al día, las partidas pendientes se han enviado al cliente, se ha puesto el checklist en marcha, ojo, el checklist me da errores, se han resuelto los errores, ¿cuántos errores están pendientes? Claro, llega un momento en el que tenemos un equipo de personas, tenemos una serie de tareas o multitareas y ahora el problema está y es donde a través del CRM y es lo que estamos invitando a los despachos es que vale, que una vez que pasemos esa fase, ahora la fase va a ser de que todo eso se lleve porque hemos visto un agregador bancario, guay, un checklist, vale, pero ahora yo soy un director del despacho y ya tengo herramientas potentes como esta y es, oye, que todos los días se haga la conciliación, que todos los meses o tal se hagan los checklists, se han hecho, no se han hecho, es verdad que estas herramientas también nos tienen que ayudar a supervisar al propio usuario, ¿no? y a darle un poco el coñazo. Y avisarte de las incidencias. Y cosas que tú me decías antes también, que incluso, si no las haces, hacelas tú. Te pongo un ejemplo, si tú vas con el coche y tú estás con, digo los coches ahora que ya están saliendo, ¿no? Si tú estás conduciendo y por cualquier razón te despistas y te sales de tu calle, directamente se autocorrige. Porque a lo mejor él piensa que no quieres, que te has quedado dormido o, yo qué sé, se te ha ido la cabeza. Entonces, creo que es muy importante también que las herramientas nos tienen que ayudar, ¿no? Y ya lo hemos visto también en algún videoblog, que con los CRM se pueden crear reglas. Oye, que estás cerrando esto y no has informado esto a otro. Exacto. Bueno, pues ya te está ayudando, te está sirviendo de policía. Has puesto un policía en esa ficha diciendo, oye, que vas a cerrar esto y no lo has facturado. O que vas a hacer esto con este cliente y no es rentable. Es decir, yo creo que también las herramientas no solo te tienen que mostrar luego a posteriori que hay fallos. Es decir, a mí de nada me sirve que me digas que se han cerrado no sé cuántas fichas y no se han facturado. No, no lo hubieses dejado cerrar si no hubiese facturado. Vamos al origen. No la hagamos a posteriori. Yo creo que hay un... Exacto. Y a nivel de a mí eso, yo qué sé, cuando yo obtengo un mail me llega una notificación, yo le puedo poner posponer y me lo va a recordar de aquí a una hora. Bueno, pues con estas incidencias lo mismo, que sean pesadas. Porque hay veces que te sale una nota o ves una alerta y la cierras porque estás en una llamada y ni te la has leído. Bueno, pues que vuelva a salir, que vuelva a salir. O sea, que hayan ciertas reglas de ciertos chequeos que sean... hasta que no los soluciones no pagan. Y todo esto se puede hacer. Y todo esto es cuestión de que nos pongamos de acuerdo los proveedores con los asesores y marquemos todas estas reglas y se hagan de manera automática. De manera proactiva. Que no tenga casi ni que el gestor tenga que abrir la aplicación para que le enseñe los incidentes. Sino que desde la propia aplicación te diga ojo que tienes aquí incidencias. Sí. O por ejemplo, estás abriendo un inmovilizado y estás abriendo un inmovilizado de elemento de transporte. Y casi todas las plataformas lo que te dicen es elige tipo de inmovilizado. Coño, si lo tienes contabilizado en tal cuenta pues tiene que ser un elemento de transporte. Si es un elemento de transporte ponme el porcentaje de amortización estándar si quieres. Pero si yo pongo otro que no es el elemento de transporte me tendría que salir un aviso. Claro. Esto lo explicábamos también en el Congreso que al final los RPS han montado siempre como calculadoras tontas. Te permiten hacer la mayor barbaridad te la permiten hacer. Yo creo que tenemos que ir más a guiar al usuario y decir ¿qué estás haciendo? Sí. Incluso hasta no le deje. Igual que tú has creado una configuración de que esta cuenta contable todos los meses tiene que tener un movimiento. ¿Ya está? Pues que podamos crear otras reglas diferentes diciendo esto si no está así no se puede seguir adelante. Son como órdenes. Y yo creo que falta más disciplina más organización más no sé es que también es verdad que venimos de unas épocas donde las asesorías hasta se sumaba el día antes en un Excel y todo valía y gente que no lleva los bancos en su vida no sabe lo que es un banco. Hacen unos cuadros al final de año de todos los proveedores con todos los clientes yo creo que hay que profesionalizar esto mucho y sobre todo animar a la gente a que merece la pena llevar estas cosas al día. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Porque al final lo que vamos a ganar en los despachos es tiempo. Y el tiempo nos va el... ¿Sabes otra cosa también que ocurre? Que hay veces que cuando hablas de esto de ganar tiempo y de automatizar tareas la gente piensa en que va a perder su trabajo en que hay puestos en pedido. Yo creo que no. Yo creo que... Pero realmente tú piensas que eso lo piensas. ¿Tú crees que la gente piensa eso? A mí me cuesta... Hay empleados... Yo creo que hay empleados que sí. Que les da miedo el tema de la automatización por miedo a perder su empleo. Y yo creo que no se dan cuenta que es una herramienta para ellos que les va a poder ofrecer dar mejor servicio al cliente. O sea, si ese empleado que se tira el 80% del tiempo con tareas mecánicas es que se lo reducimos la tecnología se lo reduce va a poder ofrecerle al cliente un mejor servicio va a poderse construir con el cliente una vez al mes enseñarle los balances incluso asesorarle a nivel financiero a nivel fiscal ¿sabes? Y no limitarse a hacer el IVA y el IRPF y presentar y todo. Y eso de cara al cliente va a conseguir que el cliente sea más fiel va a tener un trato más personal más calidad en el servicio. Y todo eso va a ser gracias a que la parte de atrás el back office va a estar automatizado. Por eso es muy importante la automatización de estos procesos en las asesorciaciones. Pues te voy a invitar al videoblog que voy a montar para hablar de checklist con otros fabricantes y creo que vamos a darle mucha caña al concepto de checklist y sobre todo de la parte operativa más allá de traernos las facturas y contabilizar los bancos. Yo creo que el checklist para mí va a ser el reto y sobre todo también esto lo ha trabajado mucho también Pablo a la hora del ERP es que hay muchas cosas que hay que informar que si no informas el IVA aquí o en esta casilla entonces esto no te sale hay mucha letra pequeña que tendría que ser también automática y yo creo que también tú estás trabajando mucho el automatismo de envíos a tres desde aquí que se informen cosas colaterales por así decir Sí, sí, sí incluso ahora que me me estaba acordando que por ejemplo en un CRM que hemos hecho para un despacho pero no para ellos en ese CRM por ejemplo una de las cosas que hacemos es que cuando tú pones un NIP cuando actuales de alta un cliente y pones un NIP le das a un botón a descargar y te salen todos los datos de ese cliente porque conectamos con el registro mercantil y recogemos todos los datos la dirección el teléfono todo aparte de eso todos los datos relacionados con la actividad lo hacemos igual nos conectamos con la agencia tributaria cogemos todos los datos del censo y rellenamos o sea tú fíjate que en apenas cuatro clics rellenas la ficha del cliente con sus obligaciones con sus datos etc. y todo eso es gracias a esto a que podemos conectarnos con administraciones y yo creo que eso es la forma que tenemos que ir hacia ese camino al hacer más fácil la tarea alguno que ya nos ha escuchado seguro ha dicho CRM y se vende y se puede comercializar en el sentido de comprar etc. no yo de verdad la experiencia que estamos teniendo es los CRM son muy particulares para cada despacho es decir el CRM al final es mucho de cultura maker yo si te invito por ejemplo a que muchas funcionalidades como las que estás hablando que las pudieses incluir en el producto pero como funcionalidades concretas que luego ya incluso las pudieses volcar a tres a ciertos sitios pero creerme que los CRM y me estoy dejando la vida en intentar hablar mucho de la cultura maker CRM es amueblar tu casa como a ti te gusta un CRM que tú veas de un despacho está hecho muy a su medida a su filosofía a cómo ven ellos la rentabilidad para ellos cómo es de importante la ficha hay ciertos campos no sé si estás de acuerdo pero ese concepto de CRM yo lo veo es difícil hacer un CRM para el sector que guste para todo el mundo para mí eso es la mayor locura totalmente totalmente aparte de que cada cliente en por sí ya es un mundo cada cliente luego cada asesoría desde luego cada asesoría tiene su forma de trabajar hay gestorías a las que le dan mucha importancia a las tareas otra de la menos otro apartado y sí sí yo estoy de acuerdo que es mejor un CRM que puedas tú personalizar lo máximo posible que no que no va por reglas fijas y tal porque al final bueno el área lo que sí es muy bonito es el que podáis tocar y ver CRM de compañeros como el vuestro pero bueno pero simplemente a nivel de coger ideas de cómo lo están enfocando de cómo están enfocando las fichas de clientes de cómo están enfocando las tareas esto es un poco también de las cosas que estamos haciendo en el centro de innovación el hablar con muchos despachos para luego directamente que cojáis ideas para luego esto es como tienes que amoblar tu casa pues macho tu casa tiene unas dimensiones uno tiene 80 metros cuadrados y otro tiene 60 metros cuadrados y otro tendrá 150 metros cuadrados pero es que la decoración no puede ser la misma porque los metros no son lo mismo pero está muy bonito el poder coger ideas de uno coger ideas de otro y es un poco lo que desde el centro de innovación queremos que podáis encontrar pues Ricardo tendremos más ocasiones de hablar yo creo que cualquier novedad que haya del producto para profundizar te invitaré a varias charlas sobre checklists que van a estar muy interesantes para profundizar porque hoy simplemente hemos echado un vistazo general y oye muchísimas gracias por acompañarnos pues nada muchas gracias a vosotros y aquí estamos a vuestra disposición pues nada recordar si te ha gustado el videoblog de hoy dale like y nos vemos en el próximo episodio